Atento, arranca los competidores de la décima en Santa Anita Par, la partida es pareja, salta rápidamente el 8, Hey Brother, a tomar la punta, ataca por la baranda el 1, el ejemplar Yellow Brick, intenta desplazarlo, en el tercero intenta acomodarse Is My House, en el cuarto por fuera Ashcroft, en el quinto por la parte está en Smart Mode, luego trata de acercarse Santo Dios junto al tordillo número 4, Faustin, dejando en el antepenúltimo lugar a Ultimate Gamble, penúltimo para St. Elmo, mientras que el número 7, I Don't Get It, se ha quedado en la última colocación, pero del primero al último, hay escasamente unos 7 cuerpos, 23 exactos, el primer cuarto de milla, Is My House por el centro, por la baranda, Hey Brother, pelea en la punta, Ashcroft está en el tercero, en el cuarto intenta acercarse por fuera a Smart Mode, luego lo viene haciendo el ejemplar Faustin por la baranda en el sexto, Yellow Brick, en el séptimo intenta hacer la Ultimate Gamble, luego trata de acercarse el caballo Santo Dios, penúltimo para el 7, I Don't Get It, mientras que el 2, Saint Elmo, se quedó algo lejos en la última colocación, 47-2 la media milla, por la parte, Esterra, Ashcroft está desplazando, se va a la punta, ataca también el 10, el caballo Smart Mode, por la baranda, en el tercero se queda Hey Brother, el que trata de meterse en la pelé, Faustin, junto al caballo Yellow Brick, y trata también de mejorar por la parte, Esterra, el caballo Ultimate Gamble, cuando van a ingresar ya a la recta final de Santa Anita, para la décima de la tarde, Ashcroft por dentro, está en la punta, Smart Mode sigue persiguiendo, Faustin está en el tercero y trata de acercarse a los punteros, Ashcroft se defiende en el primer lugar, insiste por fuera Smart Mode, Smart Mode contra el 9, Smart Mode y Faustin trata de meterse en la pelea, se defiende el 9 en la punta, vienen para un gran final, aquí está la raya, ganó el 9, Ashcroft, segundo Smart Mode, tercero Faustin, cuarto para Yellow Brick